La cosa está mala y yo tengo hambre. Ya, lo verdad es. Estargar popular, o sea, van a poner más fácil. Ahí de seguro tiene que haber un político. Y de lejito, ya vi un veterano. Operación Cachete acaba de comenzar. Buenas tardes. Tony Faz Alzamora. Buen provecho. Buenas tardes. Buen provecho a todos. ¿Todo bien? Por ahí, ¿quieres tomarte algo? Pues, ¿me tomo algo? Sí. Mozo. Tráeme un juguito de parcha también. Y unas chuletitas con mofongo para comer. Entonces, un bistec cebollado para llevar. Carne frita, churrasco medium y una milanesa de pollo. Para llevar. Gracias. Tony, ¿todo bien? Bueno, todo bien. ¿Cómo tú podrías describir en dónde está la política puertorriqueña ahora mismo? Bueno, yo cumplo en diciembre 32 años en la legislatura. Estoy en mi novena campaña electoral. Y es una campaña atípica en comparación a las otras ocho que yo he participado. No hay tanto entusiasmo en la calle para ninguno de los partidos, aunque sí estoy viendo al Partido Popular en estas últimas dos semanas ganarse la calle y las caravanas que he participado. Realmente, pues, me recuerdan tiempos anteriores del desbordamiento de personas vitoreando a todos los candidatos del Partido Popular. Estos son... Se te enfrían. Yo estoy pensando... O sea, he pensado... Meterme a la política en un futuro, porque tú sabes que esto del arte no dura para siempre. ¿Qué consejo tú me puedes dar? Bueno, que el día que decidas hacer eso, decidas hacerlo por vocación y no por profesión, sino... Eso implica que tengas la vocación de servicio al pueblo, que quiera trabajar por los más necesitados, y que sepas hacer un balance en que subir a los de abajo sin bajar a los de arriba. Y en esa forma le sirves a todos, naturalmente dándole mayor prioridad a la gente más necesitada, como parte de una filosofía de justicia social que tanto hace falta que se continúe aquí en el pueblo de Puerto Rico. Como siempre, papá, de corazón, yo hago arte por amor al arte, y si soy político, haría política por amor al pueblo. Porque a mí... Diablo, yo no le eché chavos al parquímetro, brother, y me van a dar un ticket. Tony, voy a echarle 50 chavos al parquímetro y vuelvo a comerme el huesito, ¿ok? No se vayan. Buen provecho, vengo ahora. Diablo, papi, gracias por esperarme de aquí, tú eres de corazón, ¿eh? Y la cuenta la paga el popular. O sea, el senador popular. ¿Qué?